Hace falta la chamarra del famoso Pero quiero la mano arriba Vamos a recordar al famoso que tocaba mucha huepa, ok? Primero mucha huepa con ese pinche famoso Después mucha pinche poblana Después mucho pinche temerario Ahora que viene para el famoso? Las de Joan Sebastián, va? Y después que, ya viene la buena música Y ahora si, Kirulí La chamarra, la mano que más se motive La mano arriba, la mano arriba Quiero la mano arriba, la mano arriba A quien le hace falta la chamarra Échame la chamarra Pero que se escuche El grito de guerra, Guamantla Al estilo Puro palena de tu capa atrás Sonido famoso, ya va a tocar Barriga poderosa, ya va a gritar Bueno, a quien le hace falta la chamarra Quien va a cortar la chamarra Oye, la mano arriba fam, 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 si Sal, uno, dos, tres Cumbia 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 Pichachicargas Puro panocheo Puro panocheo Cumbia 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 La Patroncita TV scumbia La Patroncita TV cumbia Porque sabemos que íbamos a tocar Oye famoso Que llegaron tus guanzos de la Denver Que no te podíamos fallar Palma me polido, calito, biquis Palma me polido, calito, biquis Palguadallas, guanzo menor La guanzo manía El camazo, chica arquita Salgo, 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 salgo Famoso a la verba Con el guanzo Oye famoso Báilame, chiva, mix Poderoso como el famoso El macizo Ay, mi María Báilame, chiva, mix Mira como la baila el famoso pirulín Y mi chula La mano arriba La mano arriba Baila, baila, goza, goza Caemos, morriremos Pero en nuestro barrio no nos lo pondremos Miguel Lentz, palpachicha Enano, cracky Soli, Gary, trito De Jenny y el huiscas Palma me quichudos De gallina y gola y chiva Chocolate El famoso R La pequeña Deli Los huevones Los huevones de la baby De Zaragoza Hoy Ahora escúchalo Páigalo Quiero la mano arriba Vienen las playeras Vienen las playeras Pero la mano arriba hoy Levanta la mano la familia poderosa Yo quiero la mano arriba Levanta la mano la familia poderosa ¿A quién le hace falta la playera? La mano arriba Levanta la mano la familia poderosa Suéltalo Levanta la mano la familia poderosa Pero que se escuche Levanta la mano la familia poderosa Tiene bien espaldos La patrónica Te ve Siempre de por vida Tiene bien espaldos Tienes la alegría Familia poderosa Siempre de por vida Puro con la gana Puro con la gana Así Ya se va La cumbia Así Ya se va la cumbia Sani Express Siempre contigo Oigan ¿Quieren más regalos o ya les paramos?